Yo voto por Chávez porque no hay marcha atrás, es el único líder, el único hombre que le ha dado un cambio al país con las misiones, con la revolución y lo ha incluido en todos los aspectos. Por eso yo voto por Chávez y doy la vida por mi patria, por mi familia y apoyo siempre lo que es la revolución. ¿Qué le va a decir como hombre a Chávez cuando lo vea acá cerca? Le voy a decir, mi familia está contigo, mi pueblo está contigo y vamos para adelante comandante. ¿Ustedes señoras, su nombre? Marisa Michelena. Mi amor, ¿por qué estás aquí? Con los 200 años de independencia y que siga así. ¿Qué le va a decir a Chávez? ¡Que lo amo! Bueno, es parte de la emoción de quienes, de tempranas horas están acá, quienes han venido desde las 9 de la mañana a acompañar a Hugo Chávez y quienes van a dar su voto este 7 de octubre. Continuamos conversando con la juventud buena, ¿tu nombre, mi amor? Lady Tinoco, Chávez, te amo. ¿Y a qué ya tienes? 21 años, quiero votar por ti. Tengo 10 años aquí en Venezuela y no puedo darte mi voto y mi voto es el ganador, Chávez, te amo. ¿Tu nombre? ¿Por qué votar por Chávez? ¿Por qué votar por Chávez? ¿Por qué me gusta Chávez? ¿Tu nombre? Rita Vázquez, vota por el presidente para la reforma. 26 años. ¿No, votar por Chávez? Por supuesto, estoy aquí para respetarlo. Porque es el presidente que le ha dado más poder a la juventud. ¿Tu nombre, hermano? Guillermo Valle. ¿Por qué votar por Chávez el 7 de octubre, Guillermo? Sí. Quiero hablar una vara, que necesitamos... ¿Por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Ok. Necesitamos a que sabanistas somos todos necesitamos agua. Hermano, ya lo votamos, pero ¿por qué votar por Chávez? ¿Por qué? Sí, por Chávez. ¿Por qué es el presidente? ¿Es el presidente? Amigo, dígame, tú lo metas apellido, hermano. ¿Charles Sevilla? ¿Por qué votar por Chávez? Porque es lo mejor que hay. Yo tengo... ¿Qué le vas a decir a Chávez cuando lo vea acá? Bueno, mi comandante, sigue adelante. Y aquí está su pueblo, todo, Yaracuy, con usted. Y especialmente, Verón. Que está completamente, totalmente con usted. Un momento, apellido, hermano. ¿Qué votar por Chávez? Porque es el mejor, es un sábado morano que ha pensado en Yaracuy y en todo el pueblo. Y queremos mejorar más para nosotros, independientes y regresar a la policía. ¿Tu nombre? ¡Carmen Pinto! ¿A Carmen, por qué votar por Chávez? Porque es el hombre que tenemos que tirar corazón. ¿Qué le vas a decir cuando lo vea? Nos defiende, nos quiere, nos quiere mucho, nos queremos a él. ¿Qué le va a Yaracuy? Bien, la gente se ha congregado, decimos, desde las 9 de la mañana, con muchísima emoción. Ya está a punto de llegar acá el candidato de la paz, el candidato del pueblo venezolano. Estará seguramente en las próximas horas dirigiéndose, no solamente a quienes lo hayan esperado acá desde las 9 de la mañana, sino también al pueblo a través del sistema nacional de medios públicos para hablar sobre este cierre de campaña por todos los estados de los llanos centrales. Nosotros por ahora vamos a volver en contacto a los estudios venezolanos de televisión. Nos invitamos a que estén muy pendientes del canal de todos los venezolanos.